Ayer me voy, en la palita que te gritaba, con la que te pesionaba Ayer me voy, ayer me voy, con la palita que te gritaba, con la que te miraba Ejo, 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 cada vez que yo te veo, a mí me dan de chupar con los dedos Ejo, 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 el tanto ajito que tiene en la escalera Tú te mueves la falda pa' que lo lea, ya subiendo el pico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y vea, el tanto ajito que tiene en la escalera Tú te mueves la falda pa' que lo lea, ya subiendo el pico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y pa' afuera Ayer me voy, con la palita que te gusta, con la que te gustaba Me voy, con la palita que te gusta, con la que te miraba Ejo, 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 nada vez que yo te veo, a mí me dan de chupartelo Ejo, 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 el tanto ajito que tiene en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo lea, ya subiendo el pico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea, el tanto ajito que tiene en la escalera Tú te mueves la falda pa' que lo lea, ya subiendo el pico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y vea, pues me voy Pa' la palita que te gusta, con la que te miraba Me voy, pa' la palita que te gusta, con la que te miraba Y un grito a la chica Parece el grito de la primera vez Ya, con todos los amigos